¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, bendita! ¡Miren, chicas! ¡A ver! A ver, ¿qué es la noche? ¿Qué mandan? ¡Los hombres son las mujeres! ¡No se escuchan! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Los hombres! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a cantar la canción! ¡Y nos vamos a morir más a bailar este cabrón! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Ay, quién está de acuerdo conmigo, a ver! Dicen que la vida casada es una bebada ¡Cierro! ¡Y eso es! ¡Ay, bendita! ¡Ay, bendita! Salucha, salucha, salucha Para mi quisiera que salte con una culita Para mi quisiera que salte con una culita Para qué, para la llorando ¿Para qué, para la chorigo? Amorizándanos yo? Hasta la nueva Amorizando mis latino Hasta la nueva Por eso no quiero pasarte Para qué, para la chorigo? Yo no quiero pasarte Amores y cariños yo tengo hasta por la abuela Por eso yo quiero casarte Dicen que no habita casada, que yo no vuelo a dar Dicen que no habita casada, que yo no vuelo a dar Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Para quemar una cola, para quemar lo tengo Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Para quemar una cola, para quemar lo tengo Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme Por eso yo quiero casarme, por eso yo quiero casarme ¡Gracias! ¡Gracias!